También se traslada esto de la seguridad voluntaria, ¿eh? Porque cualquier cosa que venga de Europa parece que está bien, porque parece que allí son más aptos. El aire de allí les infunde esa sabiduría al respirar o una cosa así, ¿no? Pero esto es cualquier cosa que venga de Europa. Parece que hay que aceptarlo aquí porque viene de Europa. Y esto refuerza lo que está diciendo usted. Porque parece que cuanto más lejos es el gobierno, más tenemos que acatarlo, porque más sabio es, ¿no? Y las medidas de la pandemia, ¿no? Que se tomaban en Europa también. No quiere decir que todo lo que haga la Unión Europea es temática, quiere decir que no se discute. Y a veces debía discutirse, o plantarle algo de cara, decir, mire, esto no tiene por qué ser así, porque venga de Europa no tiene por qué ser mejor. No, no es práctico, probablemente no sea deseable. Además, desde el momento en que momento es una revolución, está montando el Carmen de Gustavo de Nuevo. Yo creo que es un problema de nuestro tiempo. Tenemos todo y lo queremos ya. A lo mejor, porque nos falta trascendencia, nos falta una visión a largo plazo, probablemente tenga que ver con el declive de la religión, que solo hay esta vida, entonces tenemos que disfrutarla aquí y ahora. De hecho, las religiones modernas son inmanentes, no son trascendentes. Las religiones de antes eran más allá, pues ya llegará el paraíso, o lo que quiera que no, pero las religiones modernas son inmanentes. Queremos el paraíso en la Tierra y lo queremos ya. Esa idea, que lo queremos ya, falta lo que dicen a la gente así ahora del pensamiento catedral. Entonces, esta es la idea, pero cuando se pone la primera piedra, se sabe que no va a haber acabado. Pues nuestra labor también tiene que ser un poco de paciencia. Construye con paciencia, vete dando ejemplos, y que sepas que no lo vas a ver. Y no lo vamos a ver. Pero aún así, el síndrome del ciudadano maltratado, que a veces es la sensación que me da igual que está el síndrome de la mujer maltratada, a veces me da la sensación de que esta servidumbre voluntaria llega hasta gente que viva el síndrome del ciudadano maltratado, que cuanto peor retrata el gobierno, más siervo es, más acepta, más el caso de la pandemia. Dice, sí, sí, lo que sea. Parece que no hay límites, y que incluso hasta le gustan estas medidas de seguridad, le gusta sentirse importante a su manera, que es acatando lo que le dice el gobierno. Ya no es solo que no pone resistencia, sino que parece que le gusta a veces. Sí, hay cierto cambio, porque muchas veces la gente resistía al gobierno, protegía a contrabandistas, protegía a personas que entendían que no estaban cometiendo un delito, y lo ayudaba. Ahora mucha gente te delata. Y esto es un cambio, repito, yo creo que tiene que ver con el sistema. Porque no es... Si fuera siempre así, pues me diría, pues si ese ser humano que es así, que es gregario, que le gusta obedecer, como decían aquellos romanos, es decir, lo único que queremos es un amo que sea bueno, no queremos ser libres, es una frase ya muy citada. Pero es que los antropólogos dicen que no era así. Por ejemplo, los apaches, según cuatro historiadores, los apaches tenían un jefe de guerra, por ejemplo, Jerónimo. Era un jefe de guerra, y era un jefe solo mientras había guerra. Después, cuando acababa la guerra, era un hilo como los demás, era un apache como los demás. No era una persona distinta. Y Jerónimo no podía obligar a nadie a ir a la guerra. De hecho, una vez que hizo ir a la guerra, solo lo siguieron dos o tres. Porque entendían que no era así. O sea, se dijera que siempre el ser humano es así. No, el ser humano está educado para ser así. Pasa que son mecanismos muy sofisticados de educación, son mecanismos que se acaban perfeccionando con el tiempo. Hay una tecnología de poder también, es decir, una tecnología de la dominación. No es una tecnología dura, no es una tecnología como la de un avión o de un robot, es una tecnología mental. Se lo explica muy bien Luis Munford en su libro sobre la vega máquina, cómo se construye todo esto. El pentágono del poder se llama el libro. Que lo explica muy bien, cómo se va construyendo. Es una tecnología de dominación mental que se va construyendo, explica que desde los egipcios y todos los que creaban grandes máquinas de poder, cómo eso se va, digamos, perfeccionando con el tiempo. Y no simplemente los que están allí usan esa tecnología. No tengo que comprenderla. A lo mejor un piloto de un avión no sabe cómo está hecho el avión. No sabe las piezas que lleva ni no sabe montarlo. Simplemente sabe conducirlo. O como un piloto de Fórmula 1, le das el coche, no tiene por qué saber exactamente qué tipo de motor tiene, ni cómo está diseñado, ni cómo está montado. Simplemente le dan a la máquina y la dirige y la pilota. Y la pilota bien. Y eso sí que sabe hacerlo bien. Y simplemente al gobernante actual le dan a la máquina ya hecha, digamos. No tiene por qué entenderla. Simplemente él sabe que es así, que funciona y la sabe operar. Eso sí. Y hay maneras aún así, aunque esta tecnología que decías de convencimiento vaya mejorando, también hay maneras de darte cuenta, de despertarte y decirnos si aquí la gente está siendo voluntariamente siervos del poder y en verdad del poder estos políticos no tienen autoridad. El Estado no tiene la autoridad política que a algunos le confiere. ¿Cuáles son algunas de esas maneras? Se damos nosotros. Lo que decía WT es precisamente que toda la gente decide eso de hacer gobierno, el gobierno no queda en defensa, no queda impotente. Lo menos necesita ser cierto grado de legitimidad, el gobierno moderno por lo menos. Aunque todo poder se base en última instancia en la fuerza, sin una legitimidad, sin un convencimiento de la gente, no puede funcionar. Sobre las bayonetas se puede tomar poder pero es muy difícil gobernar solo con bayonetas. Ya lo sabía. Creo que también lo dijo algo así, una forma semejante Napoleón. Sí. ¿Y qué formas hay de darte cuenta, de despertarte? Primero darse cuenta. Primero darse cuenta, eso creo que hay un, ¿cómo se llama? Hay un, creo que Scott también pero no sé si ¿qué decía? Primero darte cuenta. No llama a nadie al martirio ni nada así por los estilos, pero simplemente saber que estás obedeciendo. Es el primer paso. Usted obedezca y haga su deber, no se meta en líos, es lo que está diciendo, pero sepa que está obedeciendo, es lo que dice él. Creo que es Scott. en defensa de la anarquía o el ojo de la anarquía o sea que se llama. No. Sepa que está usted obedeciendo, punto. Y ese es el primer paso porque entonces ya no hace tan buena gana de lo que dice él. Aunque lo haga, vale, tengo que hacerlo y no voy a meterme en líos, vale, pero ya está, algo le roe por dentro. Ese es el primer paso. Después, claro, informarse, de tipo de cosas así, pero de momento, claro, poco más puede hacer. Pero de momento, desde luego, ya si es así, ya el gobierno tiene que vencer una resistencia, ya tiene que gastar energía en castigarlo o en incentivarlo o lo que sea, pero ya tiene que gastar energía. Si lo hace usted de buena gana, mejor para él, ya menos problemas que tiene él y puede dedicarse a lo suyo. ¿No? Ese es el primer paso y ese paso no es tan fácil de dar, cuidado. Entenderlo no es tan fácil de verlo y eso es lo que en nuestra época creo que nos toca a nosotros, discutir esto y explicarlo. Nosotros podemos decir que ya nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Y una vez nos hemos dado cuenta ¿qué hay que hacer? Divulgarlo, intentar... Divulgarlo, explicarlo y lentamente eso es nuestro... De momento, es lo que se puede hacer porque si no, no consigue nada. Pero lentamente. Uno de los problemas de nuestro tiempo es que no nos falta paciencia. Tenemos que revertir un proceso que duró mucho tiempo en 20 minutos y eso no es así. Incluso a nosotros mismos quitar ese concepto es muy difícil de quitar. Y hablo por mí, mira que llevo tiempo estudiando estas cosas. Ciertos mecanismos resueltos automáticos siguen funcionando. O sea que no es algo fácil pero primero tienes que darte cuenta que sepan cuando te mandan a hacer una cosa a ver y esto porque es así. ¿Por qué tengo yo que obedecer esto? A lo mejor tienes cierta lógica pero ¿por qué tengo que obedecer? Lo que sepa que estoy obedeciendo me parece una cosa absurda pues hay que hacerlo igual. Lo que sepa es que no estás haciendo por ningún bien común ni nada así por el estilo. Traciéndolo porque te lo mandan. Y te lo manda un señor o una señora que no tiene por qué ser necesariamente ni mejor moralmente que tú ni más competente que tú. Entonces, partir de ese punto de vista. Yo creo que es el primer paso. El primer paso que es el paso a lo mejor más difícil de dar. Porque esa capacidad digamos que tenían los apachos o que tenían otros pueblos de autogovernación ya no la tenemos. No somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Todo lo que tiene que hacer el gobierno por nosotros. Y no solo eso. No solo tiene que hacer lo que la mayor parte de la teoría económica y la mayor parte de la teoría política refuerza aún por encima esta teoría. La teoría de los bienes públicos, la teoría de los monopolios naturales, todo ese tipo de cosas que refuerza que tiene que ser un señor o una señora que haga las cosas porque tú no tienes que hacer nada. Ese es el proceso digamos que yo veo yo que es más difícil de revertir. Pero antes hay que explicarlo, claro. Si no puedo decirlo al gobierno no puedo criticar que el gobierno haga las cosas por imposición y yo decir que tiene que ser que lo diga yo. Habrá que explicar las cosas, convencerlas y discutirlas. A lo mejor no tengo yo la razón. Pero se trata de explicarlo, de batirlo, etc. Y eso es el problema. Y el problema también cooperamos con ideologías de consenso que también es una cosa que refuerza. Tyler Coghoun creo que recientemente hablaba de esto. Bueno, de la importancia del disenso. A todo el mundo por ejemplo le gustan mucho esto de las grandes coaliciones y le gustan mucho estas cosas de que todo se haga por amplias mayorías. Pero a los teorías dicen que costumbre ser un desastre. Claro, si es cierto por gran mayoría pues claro la buena parte por ejemplo será así, todo el mundo está de acuerdo, del PP, el PSOE hasta Asumar y a veces Vox y tal, todos se ponen de acuerdo en la misma cosa y todo. ¿Será que es una cosa buena? Pero dice que es un desastre porque si nos equivocamos no hay disenso, no hay discusión, no hay alternativa. Tyler Coghoun creo que recuerdo que ponía el ejemplo de la Unión Europea que todas las decisiones se toman por amplísimas mayorías. De hecho, la Unión Europea está gobernada por tres o cuatro partidos excepto los grandes bloques popular, socialistas, liberales, ahora los verdes también, están todos a la vez pero todas las decisiones se toman por un consenso amplísimo. Entonces las equivocaciones son enormes y dice que desde entonces desde que hacen estos consensos no hubo un gran acierto en Europa porque no hay discusión y entonces si no hay discusión no hay una alternativa. Mira, pero si no se hace así se puede hacer así porque incluso el gobernante cuando toma las decisiones las toma así. Las toma pensando que es lo que hay no hay otra opción y tenemos que ir para aquí y hay otra opción y del momento que hay otra opción incluso el gobernante se ha dado cuenta que tiene que contrastarlo lo que hace con la otra opción. Entonces ya empieza a modular sus respuestas y empieza a pensar las cosas y todo se hace así porque claro, el problema es que eso traslada también la opinión pública y no, todos los partidos dan de acuerdo en el marco constitucional o en el marco que se es decir, sin discutir tampoco el contenido del marco constitucional. ¿No? O la Unión Europea es una cosa maravillosa que puede ser pero ese consenso por ejemplo que hay en España respecto de ella sin cuestionar nada de lo que hace ¿no? También se traslada también se traslada esto de la seguridad voluntaria ¿eh? Cualquier cosa que venga de Europa parece que está bien porque parece que allí son más sabios el aire de allí les infunde sabiduría respirar o una cosa así ¿no? Pues cualquier cosa que venga de Europa parece que hay que aceptarlo aquí porque viene de Europa y esto refuerza lo que está diciendo usted de la seguridad voluntaria pues si viene de Europa pues habrá que aceptarlo porque allí como que son más listos así gente más no sé más europea que somos nosotros ¿no? Pobres latinos Ahí sí que parece que hay consenso absoluto ¿no? En Europa no hace falta ni debatirlo o al revés cuando aquí algo siempre se dice esto va a llegar a Europa ¿no? Si llegar a Europa significa... Y luego para otro lo soluciona claro tú no eres capaz de solucionar lo tu solo que ahí está la cosa así que Europa no es mi problema mira si tengo un problema con la justicia o no nos gusta el gobierno de Sánchez arreglo aquí que no lo lleve a Europa parece que no sabe usted resolver sus problemas con su gobierno entonces es una cosa terrible en el sentido de que refuerza lo que estamos diciendo de la seguridad voluntaria porque parece cuanto más lejos es el gobierno más tenemos que acatarlo porque más sabio es ¿no? Y las medidas de la pandemia no que se tomaban en Europa también ¿no? Sin disculpas se da cuenta de lo que estábamos diciendo que al final lo acatamos porque hay una especie de autoridad así como más sabia de esos señores que están así que son de que decían en Estados Unidos las cabezas de huevo ¿no? De los altos tecnócratas de los tiempos de Lyndon Johnson ¿no? Que eran así que eran a Codde Kennedy que eran así como unos tecnócratas muy listos y así que tomaban decisiones parece que a nosotros nos pasa algo así y lo acatamos porque repito toda esa idea de consenso esa idea de que hay unos poderes más bien refuerza esa servidumbre voluntaria de la que estamos hablando no quiere decir que todo lo que haga la Unión Europea esté mal quiere decir que no se discute y a veces debía discutirse o plantarle algo de cara y decir miren esto no tiene por qué ser así porque venga de Europa no tiene por qué ser mejor y eso no lo hay es consenso está bien y el gobierno las autoridades aquí de allá arriba lo dicen y cosas por el estilo y de nuevo lo que deberíamos hacer primero sería ser conscientes que estamos abodeciendo después intentar divulgar no estas ideas y convencer a los demás de que son víctimas de la religión que han sido captados por la religión del estatismo y que otras opciones nos quedan porque bueno seguro que no la va a recomendar pero alguien podría decir también queda la opción de la revolución violenta pero es que igual eso no es práctico igual es mejor simplemente convencer con esto que hacemos con charlas hablando a la gente no es práctico probablemente no sea deseable además desde el momento en que momento es una revolución está montando el Jarmel en un Estado de nuevo porque para hacer una revolución hay que montar como una máquina de poder y hay que montar una organización que después una vez que hipotéticamente venciera pues se haría ellas con el mando y volvería a retomar lo mismo de antes yo creo más bien en medidas pacíficas simplemente primero ya con esto llega tenemos ya mañana yo creo que es un problema de nuestro tiempo queremos todo y lo queremos ya porque nos falta trascendencia nos falta una visión pues a más largo plazo probablemente tenga que ver con el declive de la religión que solo hay esta vida entonces tenemos que disfrutarla aquí y ahora de hecho las religiones modernas no son son inmanentes no son trascendentes son como decía Weggling en el sentido de que las religiones de antes eran el más allá pues ya llegará el paraíso o lo que quiera que no pero las religiones modernas son inmanentes queremos el paraíso en la tierra y lo queremos ya queremos que llegue el socialismo o Gaia o lo que sea o la religión que tengamos o la religión política que tengamos también estas cosas que Weggling tiene otro libro sobre las religiones políticas que es muy interesante o Talmo que también tiene unos libros muy bonitos a Jacob Talmo al respecto esa idea que lo queremos ya falta lo que dicen a la gente así ahora del pensamiento catedral es decir la gente que hace una catedral por la de Santiago ponía la primera piedra pero sabía que no la iba a ver acabada sabía que no la iba a ver acabada porque a lo mejor una catedral como una catedral antigua duraba 100 años 250 200 en completarse no en hacerse pero sin completarse de todo y a veces varios siglos pero ponía la primera piedra sabía que no la iba a ver acabada más aún ponía su primera piedra y nosotros tenemos mucho que hacer pero solo hay que poner la primera piedra ya se irá acabando pero si la construimos bien ya se irá acabando mira que la Sagrada Familia no se acabó es decir no se acabó aún y va haciéndose a los pocos lleva casi 100 años haciéndose no sé exactamente cuántos años son pero lleva mucho tiempo haciendo y sigue construyéndose según cómo le queda entonces esta es la idea pero cuando se pone la primera piedra se sabe que no va a haber acabado pues nuestra labor también tiene que ser un poco de paciencia construye con paciencia vete construyendo vete dando ejemplo y que sepas que no lo vas a ver y no lo vamos a ver y no va a ser y no va a ser